Me asusté muchísimo. Es una palabra muy fuerte. Lo que me importa es estar bien. Así es, así toca a veces. Lo dijo que se había divorciado, pero de repente, como dicen que ahora ya anda de la mano de un señor, pues ahora ya dijo que es. En el 2020 empezaron a surgir muchísimos rumores de que Gretel Valdés y su esposo Leo Klerk se estaban divorciando. La actriz aseguró que nada de eso era cierto, que ellos estaban muy enamorados, tratando de sobrepasar todos los obstáculos en su relación. Tuvieron que pasar varios meses para que por fin, a través de redes sociales, Gretel nos dijera la verdad. Ella contó que sí está divorciada de Leo, con quien se casó en Acapulco en 2018. Y es que a través de la nueva emisión del programa Ventaneando, Patty Chapoy dio a conocer que Gretel ya tiene nueva pareja. Aparentemente el corazón de la actriz ya está ocupado, porque supuestamente captaron a Gretel de la mano de un misterioso hombre. Quería decir que estás separado. Pues qué bueno. De acuerdo. A través de su cuenta oficial de Instagram, en una sesión de preguntas y respuestas con sus fans, Gretel respondió que ella sí estaba divorciada. Aún así dijo que estaba muy feliz, llevando siempre la vida muy positiva. Yo sola y la verdad es que amo y me amo a mí, me divierto conmigo. Una de sus amigas con la cual grababa el mensaje dio a conocer que desde hace un año y medio dejó de ver a Leo. Lo que nos hace pensar que efectivamente desde el 2020, los contratiempos sí sobrepasaron su relación con Leo y las cosas se vinieron abajo. Esto después de que Leo viviera tremendo escándalo al darse a conocer que en su natal suiza lo habían señalado legalmente. Ahora, la titular del programa Ventaneando, Patty Chapoy, junto con sus compañeros dieron a conocer que vieron de la mano a Gretel Valdés con este hombre, quien al parecer es un nuevo novio. Según el mismo programa de TV Azteca, el motivo por el cual a Gretel le urgía dar a conocer que ella estaba separada es porque vio que ya la habían captado con su nuevo galán. Entonces, para evitar especulaciones de que le estaba poniendo el cuerno a Leo mientras él se encuentra en Suiza, Gretel quiso poner un punto final antes de que se especulara algo, aclarando que ya no está con Leo. De igual manera, a través de redes sociales Gretel nos ha mencionado que hay un hombre que siempre está ocupando su corazón, el cual definitivamente le cambió la vida. Este es nada más y nada menos que su hijo Santino Borghetti. Recordemos que Gretel y el presentador Pato Borghetti se casaron y después se divorciaron en el 2011. Fruto de esa relación fue Santino. Gretel ha confesado a través de redes sociales que Santino es su verdadero amor, el hombre de su vida. Constantemente le dedica bellos mensajes en su cuenta oficial, como el que recientemente escribió diciendo lo siguiente La relación entre Gretel Valdés y Leo Clark al inicio se veía como una historia de amor sacada de un cuento de hadas. Ellos contrajeron matrimonio el 10 de diciembre del 2018. A partir de ese momento, Leo Clark, quien era un joven empresario y modelo, cobró gran popularidad en México. Esto debido a las constantes apariciones junto a Gretel en redes sociales y a los eventos en los cuales asistía con la actriz. Eran una pareja bellísima. Y es que además de que Leo estudió, analista financiero, desde los 24 años, él fungió como modelo. Tras contraer matrimonio con Gretel, la pareja nos presumía constantemente los momentos tan felices que tenían. Pero cuando todo parecía a perfección, el 28 de julio se dio a conocer el escándalo que estuvo siguiendo a Leo Clark desde su juventud. Él había sido agarrado por las autoridades en su natal Suiza por haber realizado algunos actos no legales. Gretel dio a conocer que estaba enterada de la situación desde hace años, mostrándole todo su apoyo a Leo y confiando en que todo se iba a arreglar. Al poco tiempo se dio a conocer que Leo tenía que pasar aproximadamente 18 meses dentro de las instalaciones de las autoridades. Este fue el moro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!